Leyendo a Fran Casca, pude leerla a ella. Niño siempre alegre y despierto vive sobre sus pestañas. Las dalias borraquísimas iban hasta sus labios, pero racionalmente loca. Cuando se montaba en la yegua de la alegría, sin aparejos, mojada de alba, daba saltos, ponía de payaso a la nostalgia y semeaba por el sur de la felicidad. Ebria de profundidad y lontananza, tenía siempre su boca donde copulan los claveles, entes sobre su frente la transmutan, ahora velamen inclinado dentro de su sangre, roca firme, brisas precipitadas, hacen bosque los ríos por sus pies. Mirándola de frente, se le ven los colibríes mudos a la aurora. El mar caribe jugaba a la escondida en sus abrazos, peces, caracoles enamorados, pulpos de espuma se le enredaban en la nuca, los caballitos de mar caían alucinados en el remolino de su cintura. A veces, a veces eran todas las frutas de su pueblo, una aguadera rebosada de la memoria de sol sobre las piñas, las manos de la lluvia con mangos, su cadera insoportable de cerezas. Pero, cuando salía descalza de río, el calor del verano quedaba boca abierta, mudos esperma de astros la florecen, era el cielo cerrado de los suspiros acuclillados, pero era destellante saber la mar, porque le crecían las olas, peces de grisa sin mesura, y le salían los delfines que me llevaban a los puertos inexplorados de su ternura.